Hey que tal a todos y bienvenidos una vez más al panel de retro Y les traigo la mención número 7 de GTA The Ballad of Get On Y dejen like, dislike, comenten, parles un cuarzoncito Y ahora sí que sí, los dejo con la buena cinemática Oh, here she comes Watch out, boy, she'll chew you up Oh, here she comes She's a man-eater What's your problem, man? Where's Tony? Where's Tony? Where's Tony? What's wrong with, hi, Evan, you're looking cut Hi, Evan, like a drink? Hi, Evan, if I wasn't straight, I'd ravage you right now Evan, where's Tony? He said meet him here Who cares about fucking Tony? The man's a neurotic He's back on drugs, he's looking old He refuses to get any work done And P.S. The man's a wreck Then break up with him for the last time and fuck off Out of all of our lives, please Wow, somebody's got his sister's underwear on by mistake Hi, you, me, you Evan, look, I always thought that even for a coke, buch, and steroid junkie You were a particular asshole, okay? I'm just gonna admit that Now, would you shut the fuck up before I shut you up? Now, where's Tony? He's in the bedroom Hey, Tony, get up Ah, piss off Come on, get up, man Let's go Ah, piss off, I wanna die Okay, man, if that's how you want it Come on, let's go Better? Oh, great Come on, papi This way, this way What? Come on Come on, fuck this That's not it, let's do it You said we had something to take care of. I ain't having you screw up. I should have let your parole officer put you back in prison all those years ago. You're a degenerate. What about me? You guys can't just leave me here. Yeah, good point. Now fuck off, Evan. You gave him the pills. Be gone before I get back. Let's go, puppy. Come on, you got it. I'm good. Fucking Adderall! Oh, wait, 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 wait. What? I forgot something. Forgot what? The explosives. Explosives? Explosives? Yo, what's wrong with you, man? You want a nightclub, not a terror cell. Ow, Rocco's gone nuts. He's gonna burn the clubs down for insurance. He's gonna fucking kill us. Yeah, he's gone crazy, and you're running around with some bombs, okay? What kind of drugs do you want? I hope they're strong. I told him I'd take care of his union problems for him. It's the only way out. Either that, or they kill me. Yeah, I wish you'd talk to me about this first, man, okay? Blowing shit up ain't exactly your side of the business, okay? It's not your forte. What do you care about the business? You got your fucking head in the clouds, huh? You think you're a big shot. You're a nothing, and soon you're gonna be a dead nothing. Yeah, no doubt, boss. Now where you're going? I think I got a guy digging up Frankfurt Avenue for Liberty Electric. Okay, what else? The transport workers guy is driving an out-of-service subway train through North Holland. I meant to take the whole thing out. A subway train? Jesus Christ, please tell me that's it. The head of the LTA is out of France International and his private jet. Hey, you'll probably blow yourself up as soon as you walk out the door. You ain't doing this. I got to. It's the only way you can survive. Get out of my way. I'm sorry. As much as I'd like to right now, I'm not letting you kill yourself. Try and stop me, huh? Okay. Shit, Tony. You're a real piece of fucking work. You know that? Bueno, gente. Lo voy a ser muy sincero. Este DLC de GTA IV me está gustando mucho. Como le he dicho un par de veces. Como lo saben, es como el polo opuesto de GTA de los Andam. El primer DLC que era, pues como saben, GTA de los Andam era sobre bandas, guerra de bandas, traiciones, los diamantes. Bueno, GTA de Ballad of Gate, Tony también trata de los diamantes. Pero lo que voy es que GTA de los Andam era un juego de bandas. O sea, era como muy rudo, por así decirlo. Y GTA de Ballad of Gate, Tony es como muy de fiestas. Obviamente también es como mafias y todo eso, por todo eso de sustancias ilícitas y todo eso. Pero, como les digo, son como polos opuestos en cuanto a temáticas. Ok, vamos a lanzar varias bombas Lapa aquí. Ah, esa torrecita de aquí. No me dice cuántas, así que... ¿Cuántas pongo? ¿Una o dos? ¿Otra más o qué? Vale, parece que ya es suficiente. A ver, explotamos todo. Primero vamos a alejar un poco el coche porque no quiero que se me explote en la cara y no tengan que moverme. Damn, qué épico, qué épico, qué épico. Damn, qué desastre estamos haciendo. Pusimos las bombas enfrente de todo el mundo y... No tenemos ni estrellas de búsqueda ni nada por el estilo. Ok, supongo que esto es Liberty City. Parece perfecto. Bueno, vamos a seguir a ver qué es lo siguiente que tenemos que hacer. Por cierto, gente, quiero agradecerles de que ya somos los primeros 5100 suscriptores. Cuando grabé esto, ya llegamos a los 5100. Muchas, muchas gracias. No olviden activar la campanita de notificaciones. Muy, muy importante tener la campanita activada. Dijen like o dislike. Recuerden, yo siempre doy corazoncito. Comenten, ya se la saben. Y nada, gente, estoy muy contento que el canal sigue creciendo. Obviamente no tan rápido, pero poco a poco. Y eso me gusta muchísimo. Es muy constante aquí. Bueno, yo estoy muy constante con 3 videos al día. O al menos eso intento. Si no puedo, subo 2 videos al día. Figuero, el propósito, ya saben, es 3 videos. A veces el internet se pone lento. Oh, vale, vale, vale. Por lo que veo, discúlpenme que me desvío del tema. Pero tengo que ponerle unas bombas al metro este. Bien, vale. Pues lo seguimos y vemos en qué momento podemos ponerle las bombas Lapa. Va, va, va. Me parece bastante, bastante bien. Nada, gente, como les decía. Muy agradecido con todo el apoyo que le están dando últimamente. Me aviento de aquí una forma bastante extraña de aquí del coche. Según yo, épicamente. Vamos a ver si canso de aventar las bombas. No. Es que la ayuda de tiro es una porquería. Quise apuntar para aventar las bombas y el tipo este se puso de ayuda de tiro. Es que es una tontería esto. Pude haber terminado con esto muy rápidamente. No sé por este imbécil. Órale, muérese. Como me veo muy tonto desquitándome con unos píxeles. Por cierto, gente. La verdad, acabando ya con GTA The Ballad of Gay Tony. Al día siguiente, sin ninguna espera, seguimos con GTA V. Veo que a muchos niños en particular les gusta o les hypea el GTA V. La verdad, no sé por qué. Ya lo he jugado y no es como que el mejor GTA en cuanto a historia. Pero igual lo voy a subir. De todas formas, el objetivo es jugar todos los juegos de Rockstar Games. Bueno, la mayoría obviamente no voy a jugar todos. Pero, por ejemplo, después de acabar con todos los GTA. Por ejemplo, acabando GTA V. Voy a subir capítulos como de 20 minutos de Red Dead Redemption 1. Y además, Red Dead Redemption 1 versión Zombies. O sea que aquí tenemos contenido de sobra. Sí, después de eso vamos a subir Call of Duty 2. Call of Duty 3. Call of Duty 4. Call of Duty 5. Call of Duty Modern Warfare 2. Call of Duty Modern Warfare 3. Call of Duty Black Ops 2. Call of Duty Black Ops 1. Y una gran variedad de juegos que tengo ya comprados. Es más, gente. Tengo comprados ya como 20 juegos. Tengo Xbox Game Pass Ultimate. Puedo jugar, comprar juegos. Uy, corre, 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 corre. Uy, casi me explota en la cara esa lapa. Bueno, la puedo explotar cuando yo quiera, ¿verdad? Como lo es en este momento. Como les digo, gente. Una breve mención. Xbox Game Pass Ultimate. Es como una suscripción mensual. Por 11 dólares, me parece, al mes. Afortunadamente, pude comprar una suscripción de 3 meses por tan solo medio dólar. Los 3 meses por tan solo medio dólar es una ganga. O sea, por los 3 meses. No crean que cada mes es medio dólar. Por los 3 meses, medio dólar y ya está. Y también con esta suscripción puedo jugar juegos en PC con mi cuenta de Xbox. O sea que mejor aún. Más fácil para grabarlos. Así que hay contenido de sobra, de sobra, de sobra, de sobra, de sobra, de sobra. O sea, es más, si quieres subir videos, podrías subir incluso, ¿qué te gusta? 3.000 videos. Y he subido apenas 300 y algo en este canal. Y sí que si se están preocupando por contenido, no se preocupen más. Y por cierto, agradecer a toda la gente que está ahí apoyando fielmente el canal. Apoyan muchísimo. Disculpen que me quede callado por un momento, pero... Pues no siempre hay mucho que hablar, ¿no? Voy a comentar un poquito de la misión. Aquí nos pasamos con todo. No nos importa la ley. Afortunadamente no se nos quitó el punto específico para ir al destino. Eso me parece bastante bien. Si se hubiera quitado el destino, hubiera dicho, pierda la policía. Ahí se me hubiera molestado un poco, pero... Bueno, aquí vamos a tomar velocidad. Vamos a ver si podemos perder la policía esta. Y mi... Ay, no. Iba esquivando bien bien todos los coches. De repente pego en esa... En ese borde de concreto. En serio, qué tontería. Pero bueno, vamos a seguir como si nada hubiera pasado. No creo que dure mucho más la misión esta. A lo mucho unos 2, 3 minutos. Y ya se estaría acabando. Así que... Nada, gente. Espero que hayan disfrutado GTA de los Andam que subí. GTA 4. Y estén disfrutando actualmente GTA de Ballad of Gate. Tony. Yo lo subo con mucho gusto. Y sé que a mucha gente le gusta este tipo de juegos. Uy. Qué aparatoso se ha visto esa caída de ese tipo. Una espesota por ti, hermano. Otro tipo que se atraviesa. Es que se atraviesan. ¿Por qué se suben a la banqueta? Bueno, ¿por qué me subo yo a la banqueta, no? A ver. Tengo como 15 horas manejando. A ver a qué horas llego, eh. Si hubiera podido agarrar... Si tan solo hubiera podido agarrar un taxi. O no sé si se podía o no. Pero de todas formas vamos al destino, hombre. ¿Qué pasa? ¡Ojo! Los perros de fondo se agarran a ladrar. Es más. Dudo mucho que ya haya alguien que llegó hasta este punto del video. Pero sí, gaste hasta este punto del video. Comenta. Perros ladradores. Así me di cuenta que llegó, gente, hasta este punto del video. Uy. Llego y me estampo aquí de la nada. Panes, qué mal conductor. Qué eres, eh. Así que nada, gente. Siempre hay interrupciones en mis videos. En este caso no voy a dejar que esa interrupción, pues, me desvalide el video. Y repetirlo todo por completo. Porque no lo considero necesario. Bien. Vamos a ver dónde está el avión este para destruirlo. Y acabar con esta misión de una vez, ¿no? Bueno, como pueden ver, esta es la misión número 7. Y en total son 26 misiones, me parece. Así que, gracias a toda la gente que está viendo la serie esta, me la estoy pasando muy bien. A ver, creo que no es este avión, eh. Uy. Encima pasa un trailer de fondo. Los perros siguen ladrando. Es un... Es un circo esto. Uy, ya vi. Ya veo, ya veo que ese es el avión que tenemos que destruir. ¡Perfecto! Avión destruido. Creo que es este... El último objetivo a destruir. Vale, vale, vale. Entonces, auténtica masacre. Estamos haciendo... ¡Uf! Encima ponen diferentes tomas con las explosiones. Me parece... Una auténtica barbaridad, eh. Nada, gente. Solamente tenemos que perder la policía y ya está. Aquí acabaría la misión. Nada, gente. Aquí en Patria... Aquí en Patria le van a aparecer todas las misiones de Jeta de Bala de Boguetón. Y para que las vean, y nos vemos en el próximo. Aquí en Patria le van a aparecer todas las misiones.